Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días y al final sintió hambre. Y el diablo entonces le dijo, Si deberás eres hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. Está escrito, No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Luego el diablo lo levantó, mostrándole en un momento todos los países del mundo, y le dijo, Yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido, y se lo daré a quien quiera dárselo. Todo será tuyo si me adoras. La escritura dice, Adora al Señor tu Dios, y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, y lo subió a la parte más alta del templo, y le dijo, Si deberás eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque las escrituras dicen, Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La escritura dice, No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Gracias.